Nos lleva con alegría, con sentimiento y amor, valora, valora mía. Que no, que no, que no, que no, no me quite la razón, que el equipo de mi guerra lo llevo en el corazón. Que no, que no, que no, no me quite la razón, por su estado desembargando a tema de comparación. Que sí, que sí, que sí, yo me siento muy feliz, si el equipo marca un gol, si el equipo marca un gol, y gol, y gol, y gol, yo es que me quiero morir. La, 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 la. La, 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 la No, 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 no. No, 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 no.